Hola a todos, en esta oportunidad voy a hacer un video relacionado con la simulación de cargas en un modelo 3D. En la plataforma de simulación en Fusión 360 se encuentra acá, donde aparece una horquilla de bicicleta, pero para empezar a hacer una simulación de cargas, tenemos que empezar con un diseño. Este diseño que voy a hacer es bastante sencillo, solamente voy a explicar los conceptos básicos cuando aplicamos una carga, entonces voy a crear en una vista lateral una escuadra, entonces vamos a hacer acá una escuadra. Entonces esta es nuestra figura o modelo 3D, la idea en esta figura es que podamos aplicar una carga en esta superficie y en esta otra superficie la vamos a apoyar, es como si estuviese una pieza emboladiza y nosotros la pudiéramos parar acá arriba. Entonces este modelo lo tenemos que emigrar a la plataforma de simulación en Fusión 360. Entonces acá tenemos nuestra escuadra, nos vamos a la plataforma de simulación y lo primero que arroja acá aparece mucha alternativa, entonces tenemos un esfuerzo estático, una frecuencia modal, aparece una imagen relacionada, un análisis termal, acá por ejemplo un análisis termal relacionado con un árabe en un motor, acá tenemos diseño generativo y tenemos varias alternativas. En este caso vamos a ocupar el esfuerzo estático, entonces creamos un estudio y la información que está arrojando acá, principalmente que esta que está acá es lo mismo que acá arriba, no es cierto, es agregar un material, no es cierto, donde va a estar fijo, material, donde lo vamos a fijar y la carga. Y después obviamente vamos a sacar la solución o comprender cuáles son los factores que influyen en la carga en esta escuadra o en este diseño. Antes de seguir, si yo voy nuevamente a diseño, aquí estamos en la parte de modelado, si yo voy a mis preferencias, por defecto, no es cierto, acá aparecen diferentes alternativas y una de ellas es que el material que yo estoy colocando en estos momentos y yo lo configuro así, es un tipo, una categoría de plástico, en específico una ABS, ¿no es cierto? Entonces si yo quisiese hacer un análisis de esfuerzo sobre esta pieza, sería bajo este material. Pero la idea es que nosotros obviamente podamos cambiarlo en la plataforma de simulación. Entonces lo vamos nuevamente acá a simulación, ahí estamos, entonces primero nos vamos a ir a material, y acá aparece lo que mostré anteriormente, que es el ABS, lo que viene por defecto. Entonces acá, si quisiéramos dejar el mismo material, esto no lo movemos y activamos el OK. Pero yo quiero trabajar con otro material, entonces yo podría elegir cualquiera que está acá. Aquí hay un Nylon, busquemos el Nylon, entonces las propiedades, aquí aparecen las propiedades Nylon, ¿no es cierto? Esto activamos el OK, ya tenemos el material, ya tenemos el material. De hecho, si yo cliqueo acá, donde aparece el lápiz, ¿no es cierto? Ahí está el Nylon. OK. Ahora vamos a la parte, ¿no es cierto? Que vamos a fijar esta escuadra. Entonces acá aparecen varias alternativas de fijación. Acá, por ejemplo, un pines, por ejemplo, si yo tuviera una placa con una perforación y yo estuviera estirando en esa perforación una fuerza, una carga, y acá sería una superficie que tiene fricción. Entonces vamos a ocupar la primera y vamos a marcar esta área. Entonces cuando marcamos esa área, aparece un candado, eso quiere decir que va a estar fijo a otra superficie. Entonces, el concepto es fijar, no es que yo suponga que le voy a colocar un adhesivo o voy a colocar pernos, es solamente el concepto fijar. Entonces ahí dice que está fijado, ¿no es cierto? En una cara, en Z, ¿no es cierto? Y y X. Entonces está la triada, ¿no es cierto? Donde está fijado, ¿no es cierto? Durante toda esa superficie. Entonces, una vez que ya está fijo, vamos a aplicar la carga. En este caso, vamos a aplicar aquí la carga. Entonces, acá dice fuerza, hay varias alternativas, ¿no es cierto? Fuerza, presión, momento, acá por ejemplo, la carga sobre un rodamiento, etc. Lo más común es la fuerza, lo aplicamos acá. Entonces, se ve estos vectores, ¿no es cierto? A modo de representación y automáticamente aparece un 0,0n que está pidiendo una información en newton. Entonces, acá voy a, por ejemplo, vamos a suponer que si mi masa es de 97 kilos, ¿no es cierto? En newton, esto sería 9,50,6 newton. Entonces, acá colocamos 9,50, ¿no es cierto? 1,6 y la N tiene que ser en mayúscula. Entonces, ok. Y ahí se ve una flecha, que si yo me acerco, ¿no es cierto? A la flecha central aparecen todos los otros vectores. Entonces, voy a tener, ¿no es cierto? Una carga ahí, ¿no es cierto? De 960 newton. Bien, tenemos eso. Entonces, es como si yo me parase arriba de este material de nylon, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo reacciona versus mi masa, ¿no es cierto? Que estoy colocando acá, que está expresada, ¿no es cierto? En newton. Bien, ahora, acá aparece la malla. Entonces, aquí hay una malla. Entonces, de esta forma el programa va a calcular matemáticamente, ¿no es cierto? Cada una de estas geometrías para poder saber nuestra carga. Esta malla, yo la podría trabajar acá también. Entonces, acá dice que el modelo está basado en una medida de 1% al 10%. Entre menor sea el número, más tupida va a ser la malla. El programa más se va a demorar en calcular, pero el resultado va a ser más exacto. Si yo, por ejemplo, vamos a ver qué pasa. Si la dejo a la mitad, ¿ok? Aparentemente aquí no aparece nada. Aparece aquí un triángulo amarillo, que significa que hay una alerta, que hay que actualizar la malla. Y entonces, volvemos a generar la malla. Y ahí, ¿no es cierto? Ahí se puede ver claramente que la malla es mucho más tupida. Esta malla la recorre por esta superficie, por la superficie interna, y por todos los laterales, ¿no es cierto?, de esta geometría. Entonces, ahora, que tenemos nuestra malla, nos vamos a ir a la solución. Entonces, acá aparecen dos alternativas. Aparece dos formas de hacer el cálculo. Uno, que lo hacen los servidores de Autodesk, y otro, localmente. Para hacerlo más rápido, ocupamos localmente. Ahí dice que está listo para sacar la solución. Generamos la solución. Y aquí, el software, como yo lo instalé por primera vez, está instalando un software que se llama Nastran, que es para generar los resultados. Entonces, esperamos que se instale. Ahora que el cálculo, o sea, instaló, perdón, el software, te dice que hay que guardarlo, entonces vamos a colocar escuadra y hacemos un save. Entonces, ahora, que ya hizo eso, está recién calculando para ver los esfuerzos. Entonces, ahí aparece la flechita, la podemos bajar, y ahí se ve qué es lo que está calculando, la solución de contacto, o contactos, si es que hubiese, en este caso no hay, está preparando el modelo, bueno, aquí los contactos, si fuese un ensamble aquí, se demoraría un poquito más, la malla y la solución. Entonces, vamos a esperar que esto llegue acá. Entonces, ahora, se ve los resultados. Ahora, aquí, el resultado se expresa en los colores azul, verde, amarillo y rojo, siendo el rojo el más preocupante, puedo decir de alguna forma. Primero, ¿qué hay que ver acá? A donde aparece el engranaje, acá abajo, ¿no es cierto? Vamos a cambiar esto, estos colores están, están marcados, por decir de alguna forma, y lo vamos a dejar en smooth, para que se vea un degradé, de acá, un largo, para ver esta escala. Entonces, ya ahí podemos ver. Lo primero que uno ve, o la información que está viendo, es el factor de seguridad. Y el factor de seguridad, es la proporción, entre la capacidad estructural de la pieza, contra la carga, que se está aplicando, en este caso, a la escuadra. Acá, lo que está mostrando, hay dos puntas, por decirlo así, o dos informaciones. La azul, es lo más seguro, digamos, dentro del modelo, o donde la pieza no se va a dañar, o no se va a quebrar, o no se va a afectar, por decirlo de alguna forma. Y lo rojo, es la parte más crítica, que obviamente, está dando aquí, donde está iniciando la curva. De hecho, el factor de seguridad, es tan bajo, es tan bajo, que aparece acá, el número 0,5, y está, menos de 1, significa que la pieza, con los newton, que nosotros colocamos, es fácil que se rompa. Entonces, eso es lo que está, lo que está marcando. Lo otro, que si yo voy al esfuerzo, acá, nuevamente, hay mucho esfuerzo, aquí está mirado en, no es cierto, en megapascal, también hay esfuerzo acá, se fijan ahí, entonces, con esta, con esta flecha, no es cierto, yo podría ver, acercándome al rojo, se fijan, en los extremos, ahí, con esta flechita, entonces, ahí donde hay, en mayor esfuerzo, y ya ese esfuerzo, no es cierto, se empieza a diluir, no es cierto, pasando a un verde, obviamente, después un azul, y esto, lo pueden colocar acá, se fijan, hay mucho esfuerzo, esto va a concordancia, con el factor de seguridad, se fijan, las relaciones, que hay ahí, tan claramente, que es una pieza, muy débil, para todos, no es cierto, los newton, que colocamos, y ahora, por último, vamos a ver, el desplazamiento, el desplazamiento, acá, está de forma exagerada, por decir, de alguna forma, es tan débil, la pieza, que acá dice, 524,5 milímetros, o sea, más de, medio, medio metro, entonces, el software, lo que está haciendo, una representación, o sea, esto debería estar, por acá, una curva, pero lo hace, por efecto gráfico, y visual, solamente, entonces, ahí se puede ver, que la pieza, no va a resistir, absolutamente nada, siempre está expresado en milímetros, acá hay 0 milímetros, solo que está fijo, pero, la parte importante, donde si yo, me subo, no es cierto, arriba, esto se va a afectar, inmediatamente, ya que una pieza de nylon, de 5 milímetros, y yo estoy, y yo me subí, con una masa, de 97 kilos, entonces, esa masa, de 97 kilos, no es cierto, lo pasé a newton, y son 950 newton, coma 6, ahora, lo importante acá, es saber, cómo se puede visualizar, esto, en resultados, tengo, no es cierto, una animación, entonces, vamos a animar, en este caso, el desplazamiento, yo puedo colocar, más de 10 pasos, o frame, para animar esto, podría ser unos 40, y voy a colocar, dos vías, o sea, va a bajar primero, y después, va a subir, y va a estar todo el rato, de esa forma, entonces, si yo marco eso, hago un play, lo voy a colocar de lado, entonces, ahí se puede ver, el desplazamiento, y cuando llega, al punto de 500, debería subir, al mismo tiempo, que está bajando, obviamente, cambia los colores, ahí se puede ver, nuevamente, como retrocede, los pasos, y nuevamente, va a ser la secuencia, ahora, esto, si yo lo quisiera grabar, solamente, marco el record, y se va a grabar, eh, la geometría, y esta barra, que está acá, esto de arriba, no se graba, solamente se graba, el resultado, ahora, si nosotros, lo vamos ahora, por ejemplo, al factor de seguridad, ahí nuevamente, ¿no es cierto?, lo está afectando, también, con los 40 pasos, también se puede grabar, entonces, va a bajar, y después, va a tener que subir, entonces, lo pueden colocar, en la posición, que usted estima, inconveniente, y por último, el esfuerzo, ahí está el esfuerzo, ¿no es cierto?, bajo, el vector, que está acá, ahí se puede ver, como esto va subiendo, cada vez, que es la parte, crítica, ¿no es cierto?, de esta pieza, ¿qué solución, podría moldar?, bueno, ¿cómo yo podría, cambiar esto, si yo quisiese, no es cierto?, mejorar el diseño, uno, podría engrosar, obviamente, el material, dos, como es bastante largo, aquí yo podría, colocar una nervadura, acá, un brazo, entonces, tal vez, y haciendo otro análisis, ¿no es cierto?, podría, por lo menos, el factor de seguridad, subir arriba, ¿no es cierto?, del punto número 2, o sea, acá, este factor, podría estar ahí, y ahí, ya eso es más seguro, pero, lamentablemente, bueno, el diseño, en este caso, no va a aguantar, bueno, ahora, si yo quisiese, tener estos resultados, en forma global, puede uno acá, no recuerdo exactamente, pero hay una parte, donde te, donde genera, todo el resultado, parece que acá, hay una parte, donde genera, todo el resultado, del, de lo que es el, de lo que es el, bueno, aquí aparece la fuerza, la gravedad que ocupe, ¿no es cierto?, y la fijación, entonces, eso ya, no recuerdo, no recuerdo, en este momento, donde está, pero bueno, en otro video, lo voy a mostrar, para mostrar, el resultado, que da el, la solución, por aquí, aparece el número, de elementos, ok, ok, entonces, esto sería, por ahora, en otro video, voy a mostrar, qué pasa con un ensamble, y después, qué pasa cuando tengo, una perforación, son cosas, bastante diferentes, eso sería, por ahora, gracias, por su atención,